Desde el caminar de Huracán y el bienhacer desde la formación superior intercultural para los pueblos del Caribe nicaragüense, en Huracán Recinto Blufill se inició la oferta de la carrera de medicina veterinaria, siendo recibida con buena aceptación en el territorio, pues su apertura fue con 36 estudiantes desde el semestre común y actualmente del segundo semestre e inicio de la carrera. Las y los jóvenes con sonrisas en sus rostros han iniciado este nuevo caminar en la formación superior intercultural, apasionados por adquirir conocimientos que les permita enfrentar exitosamente los desafíos que les impone la salud animal, pero también los retos para mejorar la producción y productividad en la crianza y desarrollo de distintos ámbitos del campo de estudio. Por lo tanto, desde la enseñanza en el aula de clases y de la mano con la práctica, profundizan en lo que es el reconocimiento del cuerpo animal y demás enfoques de atención. Lo que estábamos haciendo es enseñándole a los estudiantes que se vayan apropiando de técnicas de manipulación de los caninos, en este caso, que vayan introduciendo, que vayan conociendo las terminaciones anatómicas, las diferentes estructuras anatómicas que encuentran superficiales, que se vayan apropiando, que vayan palpando, que se vayan identificando, porque al final anatomía es eso, el saber apropiarse de una manera práctica de las estructuras que conforman el cuerpo del animal. Entonces, más que todo eso es lo que estábamos haciendo ahorita, ¿verdad? Haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto en el aula de clases, pero de manera práctica con las especies y igual, pues, si usted se fijó, hay diferentes tallas, hay diferentes carácteres y de eso se trata. Que ellos sepan que en la práctica diaria se van a encontrar con perros totalmente mansos, se van a encontrar con perros totalmente agresivos y que ellos van a tener que desarrollar técnicas, pero confiriéndole confianza y seguridad al paciente como tal. Desde la coordinación de la carrera Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CETEMA, la maestra María Fernanda Guillén, coordinadora del área académica, sostuvo que desde este espacio se brinda acompañamiento, tanto directa como indirectamente, a docentes y estudiantes en las prácticas que realizan en las áreas del recinto y prácticas de laboratorio, en lo que respecta al pensión académico que enmarca la carrera. Estamos enfocados dentro de lo que son las metodologías de la investigación 1, en donde el estudiante va a trabajar partiendo desde el perfil para así poder optar ya a una investigación bastante sólida al momento que ellos vayan a culminar su carrera. Tenemos un grupo bien grande, en donde día a día vamos motivando, vamos orientando, vamos informándole para así que no tengamos deserción estudiantil en el aula de clase, independientemente que el estudiantado tenga un horario, digamos, bastante extenso. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.